Vamos a hablar de las servidumbres de operación de aeródromo. Son servidumbres que se definen para los procedimientos, bueno para las distintas fases de los procedimientos de aproximación por instrumentos y lo que pretenden es dar seguridad al piloto en las maniobras. Determinan alturas mínimas seguras para cada tramo. Tenemos la altura máxima del obstáculo en la zona, le sumamos un margen de seguridad y ahí tenemos la altura de la superficie. Las superficies pueden ser para procedimientos de precisión y para procedimientos de precisión. Si nos vamos aquí tenéis un plano del aeropuerto de Valencia y aquí tenéis el límite de la aproximación final del ILS del A1-2 altitud 521 metros, límite de la aproximación intermedia del ILS de A1-2 es altitud 1071 metros y aquí límite de aproximación final BOR 1-2 altitud 584 metros, límite de aproximación final BOR A porque BOR A habrá dos para cada aproximación hay que hacer su superficie de operación o su superficie si está la intermedia y la final. Entonces estamos hablando de que si hay una aproximación definida que se llama BOR 1-2 y otra que se llama BOR alfa pues tendrá que tener cada una su superficie. Aquí vamos viendo todas, pues vemos que esta a partir de un momento se estrecha y si nos vamos al real decreto que lo tendremos por aquí, a ver, esto estará aquí, eso es, pues nos dice que el área de aproximación final y aquí nos dice que tiene dos, la superficie de aproximación final tiene dos planos, uno horizontal y otro inclinado, o sea, aquí nos tenemos que ir al real decreto y mirar exactamente cómo es esto en perfil, pero aquí tenéis en cada una la zona del plano en la que se delimita. Si nos vamos al plano sacado de seguridad aérea, aquí lo tenéis, el mismo plano, pues aquí veis, podemos ir viendo los distintos obstáculos y aquí si nos vamos para acá, a ver si se mueve esto que no se mueve, pues nada, aquí se ha movido, aquí veis pues otra, la aproximación final, la aproximación intermedia ILS 1-2, no se lee muy bien aquí y luego tenemos también pues la aproximación frustrada, que estará también, esto por aquí que sale girando será la frustrada de la 3-0. Aquí vemos los obstáculos marcados con triangulitos azules y luego el final, final approach point del ILS, aquí tendremos el de la 1-2 y tenemos marcadas las distintas, ILS 1-2 final, ILS 1-2 frustrada, ILDB 3-0 frustrada, que supongo que será esta que sale por aquí, BOR 3-0 final, ILS 3-0 frustrada, ILS 3-0 intermedia, etcétera. Tenemos definidas todas las superficies y con esto termino este plano.